La rumba continúa sin ebelio, fanático supremo del tambor La gente se olvidó ya del sepenio, donde tanto sonaba el guaguacó Ebelio falleció y como si nada, aunque después de muerto la bailó El sol inauguró la madrugada y la rumba sin pena prosiguió Ay Ebelio hasta aquí llegaste, la pelona te vino a procurar El tambor que con gusto repicaste, otro negro repica sin parar Ay Ebelio nos abandonaste, pero nunca dejamos de tocar Hasta el cielo iremos a buscarte, con una rumba que te haga regresar Hasta el cielo iremos a buscarte, con una rumba que te haga regresar A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Ahora si que acabaste don Ebelio, pues la pelona te vino a buscar A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Julio Castro, un cortijito y el del dueño, hasta en el cielo la van a bailar A cantar, fiesta rumba es para Ebelio En Venezuela, Colombia y en Panamá, te lloraron, oye Ebelio A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Oh mi olivencia, con esta salsa, a ti te saca de ese Ebelio A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Que no, 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 que no me pare esta rumba, que Ebelio sale de su tumba A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Ahí vamos todos a cantar, que en el cielo la vas a bailar ¡Gracias! 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 A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Aquella rumba a la que tarde llegaste, y yo te digo que sigue pa'lante A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Si tú bien sabes que la otra vez, con Marunga tú bailaste A cantar, fiesta rumba es para Ebelio En la calle del pescado, pa' que te vieron tocando guillao A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Que Ebelio, que Ebelio, que Ebelio La rumba buena te dejo A cantar, fiesta rumba es para Ebelio Y como punto final, mi rumba buena te voy a dedicar Ebelio, te traigo a Julio Castro en el Mondo Se quedó mamá, la rumba sin Ebelio Se quedó mamá, la rumba sin Ebelio Mucho de eso, Julito Se quedó mamá, la rumba sin Ebelio Se quedó mamá, la rumba sin Ebelio Pero sigue pa'lante Que ahí en el cielo se oye una tumba Ebelio se va de rumba Que sigue el quinto, cortillo Que ahí en el cielo se oye una tumba Ebelio se va de rumba Pero dije que en el cielo va a gozar Ebelio se va de rumba Paco Soya, es lo que trae el nuevo rey del timbal Ebelio se va de rumba Ebelio se va de rumba Reparte palos Ebelio se va de rumba La rumba sigue bello La rumba sigue bello La rumba sigue bello La rumba sigue bello Bueno Ebelio, y yo creo que con esta es mejor que te dejemos en paz Que descanse en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video